Recibimos la semana pasada a integrantes de la subcomisión de herederos de la causa Malvinas que pertenece al Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. Bueno, un poco para abordar lo que fue de todo lo referente a los actos por el 2 de abril y a la construcción de la cápsula del tiempo que está emplazada actualmente en la plaza Islas Malvinas y que fue una iniciativa de esta subcomisión. Así que fue una reunión para evaluar todo lo que se hizo y obviamente para ponernos a disposición para proyectos a futuro y también aprovechamos la oportunidad para hacerles entrega a cada uno de ellos de elementos que hicimos de difusión de Malvinas y bueno, ponernos también nuevamente en contacto para conocer cuáles son sus próximos proyectos de cara al futuro. ¿Más actividades en este mes, Cecilia, por los 40 años de Malvinas o ya culminó todas las actividades programadas? Sí, hay varias actividades. En el día de mañana se llevará a cabo una red de concejalas a través de la Federación Argentina de Municipios que ellas tienen previstas actividades, nosotros acompañamos, las organizadoras son ellas a través de la concejala Laura Ávila y también hay distintos programas y propuestas que tienen que ver con ciclos culturales a través del área de la Secretaría de Cultura, de talleres de literatura y de cuentos que estará participando el secretario Daniel Arias. También estuvimos reunidos con la Biblioteca Popular Sarmiento que hasta fin de mes está exhibida allí una colección alusiva a los 40 años de la gesta de Malvinas y bueno, estuvimos articulando iniciativas y evaluando la posibilidad de suscribir un convenio para que ambas instituciones, tanto el Espacio Pensar Malvinas como la Biblioteca puedan trabajar en conjunto. Y también hasta fin de mes está expuesta en Casa Beban la muestra denominada Soberanías así que invitamos a todos y todas quienes quieran visitar pueden ir a la Biblioteca Popular Sarmiento, luego a la Casa Beban y por último al Espacio Pensar Malvinas como un circuito por diversas instituciones de nuestra ciudad. ¡Gracias!